Porque, o sea, a mí me gusta mucho poner este énfasis en plan de que, carnal, o sea, yo puedo hacer algo con otra persona, puedo hacerlo y que me escuche y que sepa lo que yo quiero hacer, que le guste y todo, pero, por ejemplo, cuando tú te haces algo de ti mismo para ti, es como que es lo que la gente no le interesa. No le interesa absolutamente nada, es como que yo me puedo hacer una rola, güey, donde yo diga, uy, me voy a sacar el corazón en esta rola, o sea, y todo eso, y al final te cuentas, la tiras para afuera y le dices, oye, brother, escucha esta rola, y la escuchan y es como que, ah, esta perra. Ten. Y es como que, brother, mira, y ya les enseñas una que hiciste una tarde con hueva, güey, y es como que, ah, güey, está bien, perro, ¿qué estás haciendo? Está bien ambivo, está muy, muy ambivo, güey. Con ese sentido, ¿cómo fue tu, tu, porque vi que tienes un álbum súper viejísimo, ¿ese fue lo primero que empezaste a escribir o cómo empezaste tú? Eh, mira, yo en la cuestión de lo que es el rap, güey, y todo eso, yo empiezo, pero no en el ámbito del rap. A mí mi abuelo, güey, desde morrito, de kinder, güey, me tiene, me tenía él diciendo poesías, güey, recitando, todavía me acuerdo de la cabeza. ¿Pero por qué, güey? ¿Nomás? No sé, porque mi abuelo era profe, y mi abuelo siempre... De español, ¿no? De literatura. De matemáticas. De matemáticas. De matemáticas, ¿cuánto paga? Oye, o sea, bien dicen que la creatividad surge de cruzar dos ideas que estén completamente alienadas a un ojo público, ¿no? Sí, güey. O sea, las matemáticas y la poesía que tienen en común. No sé, güey. Bueno, nunca sabe, güey. La letra, güey. Yo creo que debe haber sido un buen profesor de matemáticas contemplando que hacía poesía, ¿no? Sí, sí, tiene mucho respeto al viejo, o sea, yo lo quiero mucho también. Y es que, por ejemplo, él llega y a mí me decía este comentario, que nunca se me va a olvidar, güey. Vas a hacer las cosas con injundia. Y yo, ay, güey. Yo, mi morrito, ¿qué es injundia? Le decía nomás. Y me decía, con huevos. Y yo, ah. De hecho, una vez, güey. Que fui a la secundaria, güey. Bueno, yo estaba chiquito, estaba en la primaria, güey. Y son de estas que ya sabes que pasan un morrito a... A declamar. A decir el juramento a la bandera, güey. Ah, ok. Yo, a mi modo, pues nunca fui de los... ¿No es en todas esas madres? Sí. Ok. O sea, en todos lados se te hagan, güey, para que hagas eso en algún momento de tu vida, güey. Sí. De que hoy le toca al equipo, al grupo, sexto vez, decir las efemérides de la semana. Ahí me ves, güey, enfrente de los de la... El homenaje, ¿no? Y yo me acordé, algo con injundia. Y mi persona chiquita, güey, lo primero que se le ocurrió era... Me planté, güey, miré la bandera. Bandera de México. Y yo morrito, güey, lo grité todo. Te lo juro, güey, te salí rojo, güey. Porque la raza, güey, estaba así como... Así para un lado, güey. Yo de que no, no puede ser, güey. Pero vieron, se me quitaron los nervios, güey. Pero después en las batallas, güey. Ok. Stonks. De ahí, de ahí sale uno preparado, ¿no? Sí, güey. A ver, pónganme un escenario completo. Un homenaje en la cancha de sexto B. O sea, yo de morritos, ahora sí les declamo, pero... Y no te digo, pero ¿qué te dijeron los adultos, por ejemplo? Nada de que, ya siéntate, mi hijita. Sí, la maestra. No te dicen nada, pero te tiran la mirada de desaprobación así como... No lo van a traer, güey. No iba a ser una escuela católica, bueno, religiosa, ¿o sí? Ella está en la prepa. ¿En la prepa? En la prepa yo la pensé en una escuela religiosa, güey. Ok. ¿Y cómo estuvo ese rollo? O sea, pues, yo creo que está mejor al revés, ¿no? De que empezar así y luego darte cuenta de que puedes pensar por ti mismo y ya salirte, ¿no? Sí, sí, sí. La neta es que... ¿Fue tu decisión? No. Ok. O sea, a mí me jalaron para allá porque yo jugaba básquet antes. Ok. Y ya se cuenta que me agarran en la escuela. Sí, man. Con una beca deportiva. Yo me fui y yo dije, pues, con madre, o sea, voy a estar en una escuela que jamás he estado porque antes de eso jamás había estado en ninguna otra escuela. Y luego todavía me eres por jugar básquet. Y dices, güey, pues, ¿qué más quieres? Ahí estaba y sí fue bien raro. Sí, fue bien raro porque lo que son... Es que te voy a dar tinte, güey, de esto, güey. No, no, está bien. Lo que puedas dar, lo que puedas dar. Había monjas. Ok. Ok. Sí, hasta ahí todo bien. Sí, hasta ahí todo bien. Había monjas. Y es que, no sé, güey, tienen un modus operandi, güey. Sí, sí. Que está bien de que... Ay, güey. A las 7. Turbio, ¿no? Todos los días rezábamos a las 7. Ah, de cincho. De cincho. De hecho, no sé quién me dijo ahorita que estás comentando eso de las monjas. Que tenían como que un reglamento. También una persona que iba en este tipo de escuelas, ¿no? Sí. Que decían de que no decirle pingüinos a las monjas. Y yo, literalmente era regla, güey. ¿Quién fue, güey? Era regla, güey. ¿Quién fue el dino? ¿Quién fue el que le dio ideas, güey, a todos los niños? Decir, ya me cansé. Que me digan pingüino. Voy a dejar en claro que no quiero que me digan pingüino. Sí, güey, o sea, ¿qué clase de plan es ese? Ah, güey. Es que es un trip, güey. Sí, sí, es un trip. Pero, bueno, volviendo al tema anterior del rap. Ok. Pues, consta que es la declamación, sigo los años y con el tiempo me va interesando el rap. Que más lo conocí por un medio de, por otras músicas, güey. Yo estaba, yo escuchaba más rock, güey, que cualquier otra cosa antes de eso. Y el rap que empecé a escuchar yo en español era, pues, bueno, ni siquiera en español empecé a escuchar. Era más de que Eminem, güey. Sí, sí, que te gustaba una película de él, ¿no? Sí, 8 Mile, güey. Sí, 8 Mile es la película por excelencia. Es la película. Sí, güey. Es como que, no, everybody from the 3-1. Y acá, tú dices, ah, estás en tu casa, morrito. Sí, te emocionas, ¿no? Al principio no le entiendes nada. Ya crees, sí, dices, puta, qué buenos gustos te nieves. Sí, sí, güey. Todavía me sucede eso, gracias. Sí, güey. Y luego cambió. O sea, pasa este pedo de la declamación. Él pasó el rap, pero nunca lo intenté hacer como tal. Miraba muchos videos de que en su tiempo, código, güey. Código. ¿Sabes cómo le meto? Sí, sí. Esos doble tempos que la gente, ¿cómo te digo? Llamaba mucho flow al doble tempo. Y no es. Y no lo es. Que igual definir flow, está extraño, ¿no? Sí. Es como definir el arte, güey. ¿Qué es el arte? Es que, por más que sea de esa manera, ¿cómo lo defines? Es que el flow, por así decirlo, por intentarle poner un nombre, el flow lo sientes, güey. Sí, güey. Tú estás escuchando el beat y, por ejemplo, en mi caso, yo escucho el beat y las variaciones que vaya a hacer es dependiendo a cómo yo me sienta con el beat. Ok. Porque, por ejemplo, no sé si te acuerdas de esta última fecha que hubo. Sí. Yo, no en todas las batallas, pero en ciertas batallas, hay veces en las que me doy la libertad de entonar un poco. No canto, canto feo, la neta. Sí, Simón. O sea, sí me he dado cuenta, no, Simón, de que... Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, yo veo que mucha gente después lo quiere intentar, así como dar una respuesta a eso mismo. Y es como que, ¿sabes qué? Vas bien. Vas bien, pero hay un punto en el que te falta encontrarle de cambiar, que solo quieres dar una respuesta y empezar a fluir. O sea, y yo creo que esa cosa es la que mucha gente de la escena no tiene como que bien pulida. Porque es como que, ¿sabes qué? Me voy a aventar esto y a lo mejor sale. En vez de decir, ¿sabes qué? El beat me suena como para hacer esto.